Hola hermanos, empezamos nosotros este viaje a través de las escrituras, de manera especial en el mes de septiembre, mes de la Biblia, pero nunca para dejarlo solo en septiembre, sino para toda nuestra vida. Este viaje queremos empezarlo en este día con la presentación, la introducción de la Biblia, específicamente haciendo una visión general para que podamos luego entrar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Lo primero que hay que saber es qué es la Biblia y cómo se forma el canon bíblico. Pues la Biblia es este conjunto de libros sagrados, también es conocido como Sagrada Escritura. La iglesia lo usa indistintamente, sin embargo, la Biblia es el libro físico, por eso hay ediciones bíblicas, no ediciones de la Sagrada Escritura. Y con la Sagrada Escritura o la Biblia, nosotros podemos aprender muchas cosas santas. No tiene la intención de ser un libro de historia, sino un libro de salvación. Y hay que saber dos cosas de estos textos de la Biblia. Primero, que son divinamente inspirados, o sea, los inspira Dios. Dios es su autor principal, pero no a pesar del escritor. ¿Cómo así? Dios no obligó al escritor a escribir lo que escribió, sino que Dios lo inspiró desde la libertad. Si entendemos esto, tenemos que saber entonces que son palabras santas porque las inspiró Dios, pero también son palabras humanas porque el escritor describía su propia realidad, describía los acontecimientos de su época. Igual, la segunda característica es que fueron entregados a la iglesia. No son de interpretación individual. Por eso mismo hemos tenido nosotros tantas dificultades en las realidades interpretativas, porque cuando muchos quieren interpretar individualmente lo que el texto me dice a mí, fuera del contexto eclesial, entonces empiezan los problemas. Fue a la iglesia que se le entregó este libro. ¿Qué quiere decir canon bíblico? El canon es regla. Dice San Pablo en Gálatas 6.16, para que todos los que se sometan a esta regla, paz y misericordia, lo mismo que para el Israel de Dios. Cuando nosotros vemos la palabra regla en español, vemos que el original griego, que fue el idioma en que escribió San Pablo esa carta, dice canoni. Canon es regla, norma. Por lo tanto, ¿qué es el canon de la Biblia? ¿Cuáles libros debe tener la Biblia y en qué orden deben estar estos libros? El canon bíblico, nosotros podemos ver que hay una primera parte de composición, que es la parte del Antiguo Testamento, y luego hay una segunda parte, que es el canon del Nuevo Testamento. ¿Cómo se forma el Antiguo Testamento? Pues, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba todavía aquí en la tierra, estaban los fariseos y los saduceos. Los saduceos creían que solamente los primeros cinco libros del Antiguo Testamento eran verdaderamente inspirados, lo que se llama la Torá, que nosotros conocemos como Pentateuco. Sin embargo, los fariseos enseñaban que no era solo la Torá, sino que además de eso, esos cinco libros estaban los libros de los profetas como inspirados, también los libros históricos, como el libro de Josué, como los libros de Reyes y de Samuel, y por igual los salmos. Este es un canon mucho más amplio del Antiguo Testamento y tiene 24 libros. Es lo que se conoce como el canon palestinense. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, cuando hablaba sobre el Antiguo Testamento, hacía citas de libros que no eran los del canon de los fariseos, sino que él citaba en la versión griega del Antiguo Testamento, que es esto. Cuando sucede toda la historia de Israel, antes de que nuestro Señor Jesucristo llegara a la tierra, son dispersados por muchas partes los judíos y muchos se fueron a vivir a colonias griegas. Y ahí entonces el Señor Dios seguía inspirando al pueblo. Y esto es lo que se conoce entonces como el canon alejandrino o, para nosotros, la Biblia de los 70 o Septuaginta. ¿Qué es esto? La Biblia de los 70 fue utilizar los 24 libros que utilizaban al principio, pero traducirlos al griego y seguir entonces adicionando libros inspirados. Estos siete libros inspirados hacen que nosotros, con los otros libros que tengan, obtengamos el Antiguo Testamento. Algunos dicen, pero es que esos libros no están en hebreo y el Antiguo Testamento debió haber sido en hebreo. No, el Señor Jesús citaba estos libros, libros de sabiduría, citaba los libros de Ruth, de Esther. Estas realidades entonces, si el Señor Jesús, que es Dios, las citaba, quiere decir que el mismo Señor Jesucristo consideraba como inspirados estos libros de la Biblia de los 70. Y ahí entonces incluimos primera y segunda de Macabeos, el libro de sabiduría, Baruc, Sirácides, Tobit y Judit y algunas partes de Daniel. ¿Qué pasó? Como los cristianos empezaron a utilizar eso, la Biblia de los 70, como lo inspirado, los judíos hacia el año 100, 130, decidieron declarar ese canon como si fuera falso. Y se quedaron con el canon de los fariseos, pero fue en contra de los cristianos. Y por eso entonces los judíos de hoy dicen que nosotros le hemos agregado. Sin embargo, la realidad fue que para estar en contra del cristianismo, sacaron esos libros y ahí entonces, de ahí, es que copian luego los protestantes con Martín Lutero en 1517. Quiere decir entonces que la Biblia, para que fuera verdaderamente inspirada por Dios y considerada por nuestro Señor Jesucristo como verdadera, debe tener todos los libros que nosotros consideramos inspirados, los 46 libros, si no, pues está incompleta. ¿Cuándo empezó a existir la Biblia como tal? Porque estábamos hablando del Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento viene a ser la colección de cartas, de los evangelios, etcétera, se juntan. ¿Cuándo empieza a juntarse todo eso? ¿Cuándo empieza a considerarse Antiguo y Nuevo Testamento? Pues hacia el siglo IV, el Papa San Damaso I le pide a San Jerónimo, como ustedes saben, que por favor traduzca del hebreo y del griego al latín, los libros de la Biblia. Y esta traducción, como era para traducirla para el pueblo, para el vulgo, se llamó la Vulgata. La Vulgata, entonces, pudiéramos decir que es la primera Biblia oficial a petición de un Papa, católico, traducida por un santo, católico, para el servicio de la Iglesia católica. Quiere decir, entonces, dos cosas. Que la Biblia es para el servicio de la Iglesia, porque fue la Iglesia la que creó la Biblia, el libro como tal. Y segundo, que durante todo el periodo que no hubo Biblia, ¿cómo se transmitía la fe? Oral. Si durante 300 años la fe se transmitió de manera oral, no había necesidad de un compendio que se llamara Biblia, entonces, podemos decir, y esto lo dice el catecismo, nosotros no somos la religión del libro. Nosotros no basamos nuestra fe en la Biblia, sino que nosotros basamos nuestra fe en unas circunstancias específicas que se llama transmisión oral, tradición o sagrada tradición. Y algunas cosas quedaron por escrito. Eso es lo que se conoce como sagrada escritura. ¿Está todo lo concerniente a la fe escrito en la Biblia? No. La misma sagrada escritura lo dice. Muchas otras cosas hizo el Señor que no quedaron por escrito. Que si se escribiera, no habría bibliotecas en el mundo para contener los libros. Pues, ¿qué hay que entender? Los siguientes conceptos. La Iglesia Católica está sostenida en tres grandes pilares con respecto de la revelación. La tradición oral, la sagrada escritura y lo que interpreta estas dos cosas que se llama magisterio de la Iglesia. Entonces, lo que el Señor dijo, lo que el Señor hizo, se conocía de manera oral, tradición. Algunas cositas de esas fueron quedado, se dejaron por escrito. Es lo que se conoce como sagrada escritura. Y luego, entonces, quien interpreta todo eso, que es la Iglesia, se llama magisterio, que lo que significa es enseñanza. Si nosotros vemos la sagrada escritura fuera de la realidad de la Iglesia, no la vamos a entender y vamos a empezar a interpretar cosas equivocadas. ¿Qué hablan los libros de la Biblia? ¿De qué tratan los libros de la Biblia? ¿A qué hacen referencia? Primero, hay que saber que la Biblia, aunque no es un libro histórico, sí contiene acontecimientos históricos. No los describe con la intención histórica, pero sí los describe con una intención salvadora, tomando en cuenta los acontecimientos históricos. Por eso, entonces, nosotros podemos ver que la sagrada escritura abarca desde miles de años atrás, desde la creación. Lo que está diciendo es desde la creación, pasando por Abel y Caín cerca del año 9000 antes de nuestro Señor Jesucristo. Abraham cuando llega a Canaán en el año 2000 antes de Cristo. El éxodo del pueblo hacia el 1200 antes de Cristo. La historia de Samuel en el año 1000. Las profecías de Jeremías hacia el año 600. Los libros de la sabiduría 50 años antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera. El nacimiento del Señor que nosotros hablamos ahora de que estamos en el año en el que estamos, pero del nacimiento del Señor. Fíjense la importancia que tiene el acontecimiento de la natividad. Que el martirio de Esteban fue a los pocos años del Señor Jesucristo haber sido muerto, resucitado y ascendido al cielo. Que las cartas de Santiago y el último acontecimiento que se narra, que es lo más reciente escrito, es el Evangelio según San Juan. Uno dirá, pero espera, porque el Apocalipsis habla del futuro. Sí, pero estamos hablando de la historia. Y la historia habla de pasado y de presente. No habla de futuro porque el futuro no lo conoce. Entonces, cuando la iglesia y los libros de la Biblia hablan del futuro, está hablando de las profecías, de la revelación de la esperanza. En el sentido histórico, nosotros podemos ver que habla de todo eso. Sin embargo, el libro más antiguo de la Biblia entera, hasta el día de hoy, se considera que es el libro de Job, que fue escrito cerca del año 1450 antes de nuestro Señor Jesucristo. No es el Génesis el más antiguo, sino que es el libro de Job. El contenido del Génesis sí es más antiguo. Y el libro más reciente es el Apocalipsis, que fue escrito antes del año 100, antes de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que el tiempo que abarca es de aproximadamente 1,500 años, que nosotros tenemos en un libro y podemos acercarnos a él con la seguridad de entenderlo por la acción del Espíritu Santo en la iglesia. Fuera de eso, entonces, no pudiéramos entenderlo. Y si nosotros nos vamos a los acontecimientos de la historia universal, de estas cosas que enseñan en las escuelas, los liceos, las universidades, podemos ver que como se narra el principio con Adán, Eva, Abel y Caín, los acontecimientos son entre pastores y agricultores. Eso es Abel y Caín. Y por lo tanto estarían describiendo el periodo paleolítico, el periodo mesolítico, el neolítico, que todo esto lo que quiere decir es empezó a usar el ser humano la piedra para hacer armas, para poder hacer utensilios de cocina, etc. Y luego de eso viene el periodo de bronce. La edad de bronce, cuando empieza Abraham a aparecer en la historia, Jacob, el éxodo, etc. Todo esto es periodo de bronce. Fíjense que cuando uno piensa en Abraham, piensa que no hace mucho, pero Abraham es antes de las pirámides de Egipto. Y cuando uno piensa en las pirámides, uno dice eso hace mucho, pues nunca olviden eso. Nunca olvidemos que hay que vincular los acontecimientos de la Biblia a los acontecimientos históricos. Es verdad que la manera que describe los sobrepasa, pero está en esa situación. Y recuerden, por ejemplo, la historia de José. José, el que fue vendido por sus hermanos, llegó a ser alguien importante en el Antiguo Egipto y de eso hay testimonio en el mismo Egipto que se va narrando en nombre egipcio este personaje hebreo que adquirió mucha fama. La edad de hierro, por ejemplo, es descrita cuando el rey David es coronado, cuando cae Israel y cae Judá, que es el periodo Asirio. Aquí empiezan los grandes imperios que probablemente han escuchado de la historia universal. Que los Asirios, los Babilonios, los Griegos, etc. Pues el periodo Asirio es cuando caen Israel y Judá. Y luego entonces el periodo Babilonio o Persa, que es cuando caen cautivos en Babilonia. Que, por ejemplo, ustedes conocen ese salmo que dicen que como cantaron un cantar de Sion en tierra extranjera. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar, a tratar de llorar las realidades que nos hacen falta, porque estaban exiliados. Y por último entonces hay dos otros imperios. El imperio griego o helenístico que empieza a dominar todo. Y por último, el imperio romano. En el contexto del imperio romano es que concluye el Antiguo Testamento y se desarrolla el Nuevo Testamento. Y ustedes lo saben porque la vida de nuestro Señor Jesucristo habla de centuriones, habla de Poncio Pilato, habla del César. Esto es imperio romano. Quiere decir que el Antiguo Testamento tiene el Imperio Asirio, el Imperio Persa, el Imperio Griego y el Imperio Romano. Y luego entonces se extiende el Romano durante el Nuevo Testamento. También hay que saber que muchas veces nosotros tenemos falsos conceptos sobre la Sagrada Escritura. Falsos entendimientos sobre la Biblia. ¿Qué mentiras nos dicen? En ocasiones lo aprendemos de prédica, ni siquiera de lectura. Muchas veces no acudimos a libros, no acudimos a programas buenos de televisión o de radio, sino que escuchamos prédicas y puede ser que los que nos predican no estén muy bien preparados, sino que tengan influencia protestante. Y por eso entonces nos dicen, por ejemplo, una mentira, que la misma iglesia dice que no es así. La Biblia es lo único que necesita el cristiano para salvarse. Y por eso mismo entonces muchos creemos, creyendo eso, creemos que la Eucaristía no es necesaria. Uno va a la misa cuando lo siente en su corazón. No hay que confesar sus pecados con un hombre. Todo esto es protestantismo. El protestantismo, la herejía de Martín Lutero, ese gran hereje. Sin embargo, reitero, la iglesia dice que la Biblia sí contiene lo que necesitamos saber para salvarnos, pero no contiene todo. Hay otras cosas que nosotros necesitamos saber y practicar para salvarnos. Y aquí entran, por ejemplo, en la Sagrada Liturgia, los siete sacramentos, la liturgia de las horas, los sacramentales, la vida de oración no sustituye la vida de los sacramentos, el Santo Rosario, etc. Que mucha gente dice, pero ¿dónde dice la Biblia que los católicos no necesitamos que esté en la Biblia para que sea verdadero? Métanse eso en su cabeza para que luego cualquier argumento, cualquier cosa que venga hacia donde ti, tú puedas desecharlo fácil. No necesitamos que esté en la Biblia para que sea verdadero. Por ejemplo, tan sencillo como el Belén, el pesebre que montamos en Navidad. Ponemos que los reyes magos, que los pastores, que San José, la Virgen Santísima y el Divino Niño, que el ángel, que los camellos, etc. Pero si nos vamos a la Biblia, vemos que no había ningún burro, que no había ningún buey. Uno asume que el burro estaba ahí porque viajaron hacia Belén. Uno asume que había un buey porque era un establo donde ellos se pusieron. Uno asume que los reyes y los pastores estaban juntos, pero estamos mezclando el Evangelio según San Mateo y el Evangelio según San Lucas. Y entonces, ¿es falso? No, es verdadero. Solo que esta realidad, esta verdad, tenemos que entenderla en la realidad de la iglesia. Pues esta es una de las primeras mentiras que nos cuentan. Pero manténganse ahí en sintonía que vamos a ver entonces otras cosas igual de importantes que hay que saber sobre la Sagrada Escritura. ¡Gracias!